Zumba Rere Música No vengo a pedir amor, ni tampoco a que me quieras No vengo a pedir amor, ni tampoco a que me quieras Yo ya tengo otro mejor, que si acaso tú lo vieras Pero no tendrías valor, en salud hazlo si quieras ¡Pero! Música En medio del mar nací, y una noche fue mi lugar En medio del mar nací, y una noche fue mi lugar No puedo dejar que me bautizo la luna Con el cuerpo llegar, que me bautizo la luna Música ¡Pero! Esa es la gloria, con la joya esta vez. ¡Bien! 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 ¡Bien Música 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 Música